Hola, ¿qué tal angelitos terrenales? Soy Ariadna Tapia, angelóloga y life coach. El día de hoy te voy a compartir un tip para perdonar, para soltar todos los resentimientos y todo aquello que no te deja avanzar. Si estás viviendo un rencor, si estás viviendo un dolor producto de una desilusión, un desengaño, simple y sencillamente mi primer consejo es que lo dejes fluir porque todo aquello que resistes persiste. No lo niegues, vívelo. Hay un arcángel que te puede ayudar a pasar este dolor y sobre todo a soltarlo. Primero que nada, el divino arcángel Zadkiel de la flama violeta va a tomar todos estos sentimientos negativos y se los va a llevar de tu ser, pero necesitas ser muy consciente que nadie mantiene un sentimiento si no obtiene algo a cambio. Nada más que piensa que lo único que obtienes al sentir dolor es solamente eso, más dolor. Así que necesitas elegir conscientemente entregar todos esos sentimientos al divino arcángel Zadkiel para que se los lleve, exhalar y permitir tomar el aprendizaje de esta experiencia, soltar lo que tengas que soltar. Recuerda que tú eres solamente responsable de aquello que creas, aquello que vivas, aquello que experimentes, pero no puedes ser responsable de lo que otra persona haga. Así que suelta los resentimientos, suelta el dolor, toma el aprendizaje y aprovecha en todo momento la presencia del divino arcángel Zadkiel en tu vida. Piensa positivo y cosas positivas te sucederán. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!